¡Suscríbete al canal! Deja de darme las chapas Por favor, tanto rato, venga, hasta que no lo dé No va a parar con el nabi, nabi, nabi reparpadeando Arriba las tres piedras, tenemos que ir a Castillo y Lule Ya, ya lo sé ¡Ay, Dios mío, eh! ¡Mira qué pesada, chica! Oye, ¿por qué esto está tan abajo? ¿Por qué está la puerta cerrada? ¿What the fuck? ¿Esta puerta tendría que estar abierta y tal? No sé, pregunto, no es de noche, ¿sabes? ¡Uuuh! Aquí pasa algo Aquí pasa algo ¡Oh, esto es la noche! ¿Esto no se ha hablado del principio del juego? Tiene toda la pinta, ¿eh? ¡Uuuh, esto pinta mal, eh! Míralo, 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 míralo Ahora va a salir impa con Zelda corriendo a tope Míralo, míralo, chaval ¡Ahí va! ¡Que le ha tirado Karina, tú! ¡Ay, al agua! ¡Qué bien todo! Luego no suena Luego suena ahí Porque está todo lleno de agua Me ha editado un Ganondorf asqueroso No, la he perdido Eh, tú, oye, chaval Seguro que has visto al caballo blanco que acaba de pasar ¿Por dónde se ha ido? Contesta Ni se te ocurra decirle por dónde se ha ido ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vaya de los huevos! ¿Así que qué? ¿Puedes protegerla de mí? Pues sí que tienes a Gaya, muchacho ¡Ja, ja, ja! ¿Que quieres pelea? ¡Qué gracioso eres! ¡Me gusta tu actitud! ¡Wow! ¡Lol! Pensé que la había matado o algo, pero no Son hombrillitos ahí, ya está Trena cuajo, estúpido ¿Con quién te crees que estás hablando? Soy Ganondorf y muy pronto gobernaré el mundo Vaya nariz que tienes, Ganondorf, chaval He visto distornilladores con menos punta que tu nariz, ¿sabes? ¡Madre mía, chaval! Vaya tornillos que se pueden sacar con eso Se ha quedado Link ahí con la cazada y se atorcía así como ¡Ja, ja, ja, ja! Va, venga, Link, que tenemos que coger la ocarina, por favor ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Quiero esta ocarina! Eh, cógela Bucea ¡Ni, ni, 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 ni! Ahí estamos ¡Chananan! ¡Es la caída del tiempo! Es un tesoro arcano que pertenece a la familia real Tiene un brillo místico Vale ¡Wow, wow, wow! ¿Qué está pasando? ¡Wow, wow, wow! ¿Qué es esto? Link, ¿me oyes? Soy yo, Zelda Cuando sostengas esta ocarina en tus manos Yo no estaré, Link Me había gustado esperarte Pero no podías reemplazarme más tiempo Bueno, bueno, bueno ¿Qué está pasando aquí, tío? Menos mal que pude dejártelo, Karina Y esta melodía Bueno, bueno, I, L, R, I, L, R Pues vale ¿Qué tengo que hacerle ahora? Oh Vale, 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 vale Tendremos que ir a Al templo del tiempo a hacerlo ahora, ¿no? Has aprendido la canción del tiempo Oh, mira, a mí que nos vamos a hacer mayores, tú Quiero ver eso, por favor Lo necesito Vale A ver, Link Tengo esta melodía frente al altar del templo del tiempo Debes protegerla a ti fuerza Bien, vamos para allá Está en plan de ¿Dónde estoy? Y Navi dando brinquitos, como siempre Venga, vamos para allá Ahora salga Navi En plan de Eh, tenemos que ir al templo Como, no me digas ¿Quién no ha tenido la visión? ¿Yo o tú? Déjame tranquilo, Navi Madre mía Me voy a hacer mayor Y todavía no voy a tener ni Madre mía Ni las bolsitas para las monedas Me piro Vamos a la iglesia, ¿no? Como dije la otra vez Ahora vamos por aquí Tengo ganas, eh Tengo ganas Oh, ya me han cambiado directamente La ocarina ahí abajo, eh Sí señor En verdad es casi igual Que la otra vez que teníamos Pero de otro color, eh No se comieron mucho la cabeza Vale, tendría que poner aquí las Las piedras o algo, ¿no? Las cacharras estas Aquí hay tres huecos en descripción Si posees tres piedras espirituales Tómalo a caer en el tiempo Y entona la canción del tiempo O sea, no tengo que hacer nada más Solo eso Vale, la piedra cheica no me interesa, eh Eso es muy cheto A ver, vamos a mirar esto de aquí Y así, ¿no? Así no era, no, no, no Era LRI, ¿no? No, y LR, sí Lo estaba haciendo bien ¿Se ve su normal? Ahora ahí ya vas Bueno, bueno, bueno Momento épico Creo que nos vamos a hacer grandes Bueno, ya sabéis A cambiar de tiempo y esas cosas O sea, bueno, ya me entendéis Vale, pues de momento no ha pasado nada ¿Qué pasa? Tengo que hacerlo aquí delante Claro, es que yo lo he hecho ahí Pero igual es Igual es aquí, ¿sabes? No, así no Así, sí A ver, aquí A ver si es que tengo que hacerlo Aquí delante Y no donde estaba No sé, viste el símbolo Y digo, igual es ahí Ahora sí Oh Oh, la trifuerza ahí a tope No me digas ¿Ese es el altar De la espada maestra? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que me vengo arriba, chaval Que me vengo arriba Nos va de la espada maestra ¿Ya? Sí, era la espada maestra Tú Link Esa no es ¡Vámonos! Es la hoja legendaria La espada maestra Vamos del tirón O sea, pero es que yo no sé ¿Qué estás esperando? Vamos Píjala No Por favor, Link Solo tienes que darle a agarrar Tío Oh, vamos, vamos, vamos Se te queda un poco grande ¿Eh, Link? Se va a activar la trifuerza Ahí a tope B O sea, puede estar en blanquito Molaría que se le ha puesto amarillo Pero bueno Wow, wow ¿Qué pasa? ¿Qué hace Kiganon? ¿Qué hace Kiganon, Dorthu? Ja, ja, ja Excelente Como sospechaba Tenías la llave Del portal del tiempo Me has llevado a las puertas Del reino salado ¿Cómo que me has llevado? ¿Me estás siguiendo algo? Te estoy muy agradecido Mocoso Bueno, vaya risa chunga Que tiene Kiganon ¿Eh? Me cago en la leche Link Despierta Link El elegido Abre los ojos Como en el rezo de Wild Bueno, 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 bueno ¿Qué es esto, chaval? Esto no será el rey, ¿no? Vaya pintas Soy Rauru Uno de los viejos sabios Ah, vaya, hice yo Hace mucho tiempo Hicimos construir el templo del tiempo Para proteger la entrada Al reino salado Está en la sala de los sabios El centro del templo de la luz El templo de la luz Emplazado en el corazón mismo Del reino salado Es el último Evaluarte de la resistencia Contra Ganondorf La espada maestra La hoja purificadora Que arrancaste Del pedestal del tiempo Era la última llave Al reino salado Link No temas Mírate Oh, yeah Ahora sí que sí Mira qué mayor C te estás Mira, Link Has madurado Ya eres un hombre La espada maestra Es una hoja sagrada Que nunca debe caer En manos del mal Solo quien sea merecedor Del apelativo Héroe del tiempo Puede sacarla Del pedestal del tiempo Pero eras demasiado joven Para ser un héroe del tiempo Por eso tu espíritu Ha quedado preservado Aquí durante siete años Ahora que por fin Tienes suficiente edad Ha llegado la hora De despertar Como el héroe del tiempo ¿Has comprendido tu destino? Pues claro Pero recuerda Aunque abriste El puerta del tiempo Con buenas intenciones Ganondorf El rey gerudo De los bandidos Logró penetrar En el reino sagrado Robó la trifuerza Del templo de la luz Y con ese poder Se convirtió en el rey malvado Su poder maléfico Mana desde Desde los templos de Irule Y en tan solo siete años Todo se ha plagado De monstruos Bueno Noto como mi poder Languidece Hasta en el reino sagrado Bueno, 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 bueno Claro, tendremos que recuperar Los otros templos Que son esos Bueno, esos son más de cuatro Son cinco Incluso la sala de los sabios Pero aún hay esperanza El poder de los sabios No ha desaparecido Si el poder de todos Los sabios Volviese a resurgir Los sellos de los sabios Podrían enviar Su poder maléfico Al vacío Al del reino sagrado Se tendría que hacer Cinco templos O algo así, ¿no? Yo, Rauru Soy uno de ellos Y Tu capacidad Para luchar Junto a los sabios Te convierte En héroe del tiempo Eres elegido De la espada maestra Mi espíritu Te acompañará Ahora debes Encontrar A los demás sabios Y lograr que también Te confieran su poder Bueno, bueno, bueno Vámonos Qué épico todo, ¿no? Chan, 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 chan Me ha dado una moneda Muy grande No sé qué es eso Oh, oh, oh Quieto ahí ¿Qué es eso, tío? Has conseguido El medallón de la luz El sabio Rauru Te confiere su poder Vale, ¿y eso Para qué me sirve? Para algo valdrá Lo que no sé es para qué Pero bueno Encuentra a los demás sabios Y salva a Hyrule Vale Pero ¿De dónde lo saco y tal? Bueno, uno seguramente Va a ser el templo del agua Vale, templo del tiempo Vámonos Supongo que habrá Cinco templos Uno por cada Por cada piedra De esa Templo del fuego Templo del Lo verde Sea de la naturaleza O vida O lo que sea Wow Mira el escudo Ahora que bien le va, ¿eh? Que antes el escudo No nos va a dar De su tamaño Vaya Link Hemos vuelto al templo del tiempo ¿De verdad han pasado siete años? Me temo que Ya no podrás usar Algunas de las armas Que tenías cuando eras niño Salgamos de aquí Vale, de hecho No tengo ninguna Ahora que lo veo Solo tengo la espada, tú Pero el boomerang Sí que me valía, ¿no? ¡Oh! Shake Te estás esperando Héroe del tiempo Cuando el mar Lo impregne todo Desde el reino salado Surgirá una voz Que hará despertar A los sabios Que moran En los cinco templos En un profundo bosque Sobre una alta montaña En un lago inmenso En la casa de la muerte Y dentro de una diosa de la arena Con el héroe del tiempo Aquellos que despierten Detendrán el mal Y devolverán al mundo La luz de la paz Así es la leyenda de los templos Tal y como ha sido Transmitida de generación en generación Por los Sheikah Mi nombre es Sheik Soy uno de los últimos Sheikah Con la mítica espada maestra Realmente pareces el héroe del tiempo Del que habla la leyenda Si crees en la leyenda No tienes más remedio Haz de encontrar los cinco templos Y despertar a los cinco sabios Uno de los sabios Espera a que lo despierte En el templo del bosque Este sabio Es en realidad una chica Que seguro que conoces ¿Saria? Debido al poder maligno Que se ha apoderado del templo Le es imposible Oír la llamada del reino salado Por desgracia Con el equipo que tienes Ahora no podrás ni entrar en el templo Pero si crees en mis palabras Dirígete a Kakariko ¿Lo has entendido, Link? Vale Ah, vale Pensé que había desaparecido algo Si quieres salvar a la chica del bosque Te hará falta un nuevo objeto Dirígete a Kakariko Vale, pues vamos para allá Oye, pero quiero ver Que tengo De objetos y tal Vale, las bombas Veo que me valen Vale, eso es bien Las bombas me valen La ramita esta parece que ya no Eh, pero no sé si Debería quitarme las o no Pero bueno Los botecitos me valen Así que me voy a poner Uno aquí arriba, por ejemplo Y me voy a poner el fuego Eh, aquí abajo De hecho no, al revés Esta aquí Así que me resulta más fácil A ver al otro Vale Lo que no estoy usando es lo verde Que me hubiera servido Para, por ejemplo Con lo de la princesa esta De volver patas todo el rato Pero bueno De hecho, ahora que lo pienso Si lo pongo aquí O sea, si yo pongo esto No puedo usarlo directamente Hubiera estado bien, ¿sabes? Lo voy a poner aquí Ahora, ahí estamos Eh, si lo uso aquí No, aquí no puedo usarlo ¿Y aquí atrás? O sea, aquí dentro Quizás Claro, es que solo eran mazmorras, ¿no? O sea, si solo me valen mazmorras Pues aquí no me vale mucho Entonces Bueno, pues nada ¿Y aquí también voy más rápido Yendo para atrás? Sí, claramente Oh, pero ya puedo usar el escudo Como Dios manda, ¿sabes? Pero aquí ya por lo menos Puedo usar el escudo Como Dios ¡Hala, Dios! Esto se ha ido un poco A tomar por saco, ¿no? Un poco bastante, vamos Uy, chaval Mira, está todo lleno de bichos De esto asqueroso Ah, pero con la espada maestra Me los como como si nada, ¿sabes? Con la espada maestra Me los bebo O sea, directamente Oh, esto es otra historia, chaval Sí, señor Vale, pues vamos a irnos de aquí Pero ya Tenemos que ir a Cacarico, ¿no? Uf Podemos salir por aquí, ¿no? Porque la puerta está Vale, vale Podemos cruzar sin más Vale, vale, sale Aunque la puerta esté rota Sale sin más Vale, pues vámonos a Cacarico Hostia, como se ha puesto todo, ¿no? Pure epicness Es cosa mía O Link es más lento Ahora que es más grande Le cuesta la vida, tío Eso sí Ahora parece que Link Es como grande Como una montaña O sea, fijaos Parece que puede pegar un salto Y subirse de ahí arriba, ¿sabes? Es gigantesco Venga, Link No sé si parece Que se mueva más lento O es cosa mía A ver, será que Se mueve lo mismo Pero como tiene que pegar Menos zancada Porque tiene las peinas más largas Pues A ver, Cacarico Ojo, el Cacarico ¿Qué pasa? ¿Sigue como si nada o qué? Estos no son los que estaban En Irule A ver, ¿qué te pasan? ¿Qué me cuentas? Ja, 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 ja Mira ese Desde que escapó De la ciudadela de Irule Se ha vuelto aún más tímido Ajá Lo he visto de verdad Vi a Fantasma de Dampe El sepultuero Bajando de su tumba Parecía llevar Un tesoro O algo parecido Uh Uh Vamos a ir a mirar eso, ¿no? Vamos a ir a mirar eso claramente Bueno, hay pinturas raras por aquí Un señor mayor Este no es el que estaba allí en la... Hace mucho tiempo había un hombre En este pueblo Que tenía un ojo capaz De ver la verdad Para detectar la verdad Normalmente hay que entrenar Más la mente Y que el sentido de la vista Pero no era el caso de este hombre Él tenía otro método Su casa Se encontraba Donde ahora Está el pozo Ajá ¿Esta qué? ¿Que siga aquí esperando Sus cucos o qué? Aquí hay un nuevo tipo de cuco En miniatura Lo llamo Cuco de bolsillo Y además No le tiene alergia Dice A los cucos Se les da muy bien Despertar a los dominones ¿Lo sabías? Le encanta pillar así Cuco Muy bien Sobre todo Si es para despertar A los que se les ha pegado Las sábanas Por mi cuco Pero mi cuco Últimamente No está muy feliz Parece que tienes buena mano Para los cucos Toma este huevo Cuando se rompa el cascarón Tráeme el cuco Para ver Qué tal está ¿Qué te parece? Bueno ¿Por qué no? Ya he tenido uno antes O sea que Vale Pues Por aquí nada ¿Cómo sube arriba, tío? Quiero subirme ahí arriba Y coger cosas ¿Sabes? Mira, ya se saltan Las vallas del tirón Ahí como un campeón ¿Eh? Claro que sí Vale Esto antes estaba aquí Con un Con una cacharra Dice que su casa Estaba antes Donde estaba la fuente No me suena que Aquí Hubiera una casa Bueno, es que claro Suena la fuente A ver ¿Qué te cuentas? El muño saca agua De fondo del pozo Pero ahora el pozo Se ha secado Vale, los cucos Ya no están por aquí Andando por saco Ni nada Bueno, pues Voy a ir al cementerio ¿No? Aunque bueno ¿Dónde está la fuente Esa, tío? Porque yo no veo Ninguna fuente Por ningún lado Como no está aquí Arriba o algo Nada Vamos al cementerio A ver qué es eso Del tesoro Que tiene ¿No? Vamos por aquí Me hace gracia Como se tumba Ahí Que se pone como Con la pierna Para el lado Cuando termina ¿Veis? A ver, a ver ¿Qué es esto de aquí, tío? Cementerio Vale, ¿cuál es la tumba Del este? Madre mía Ya te cargas los fantasmas Como vamos Con la gorra Esto me dijiste Que lo puedo meter así, ¿no? ¡Jue! Ah, pero tendré que meter El tirón, ¿no? Esto no me vale Ah, sí, claro ¿Quieres meter la botella? Sí No me acuerdo Para qué servía Pero bueno ¿Y dónde se supone Está el El sepulturero, tío? Tendremos cosas aquí No, hombre, no Esto lo hicimos, ¿no? La otra vez Si no recuerdo mal A ver, a ver, a ver Qué pasa Tú, tú, tú Qué cansino Tiene que escuchar esto Todo el rato, ¿eh? O sea Se lo podrían haber ahorrado Nada, esto no pasa nada Porque esto era Para el boquet este de aquí No tiene más Pero entonces El sepulturero Donde narices Anda Bueno, lo bueno es que aquí Teníamos para usar una bomba Si no recuerdo mal, ¿no? Por aquí en algún lado Puede ser No me acuerdo si era aquí o no, ¿eh? Pero recuerdo que en nuestro sitio había Como para usar bombas Puede ser Pues igual no era aquí, ¿eh? Vale, esto ya estamos Esto ya lo vimos Por aquí están Los acechadores esos A ver, a ver, a ver, a ver A ver si tengo que cargarme Los algunos movidos raros ahora Que te voy a reventar igual A ver si me cargan Antes de unos pocos la ciudad Ah, pues mira Con esto no puedo, tú ¿Qué pasa? Esto no me los puedo cargar Hombre, si le pegas todavía a él ¿Sabes? Oye, tío En serio Me piro de aquí Que os den por saco No lo desea por aquí Claramente Tío, ¿y dónde narices? Habrá que hacer otra cosa, hombre Vamos a salir de aquí Que aquí evidentemente no es Joder, chaval Me han dejado fino, ¿sabes? Joder, un momentito Me han quitado, vamos Con el link pequeño Cuando me pillaron No me quitaron tanta vida, ¿eh? Ha sido un poco exagerado esto ¿Será que tengo que hacer Que se haga No sé Otra aura o algo Vamos a probar, ¿no? Esto era No No ha sido No es así Ahí estamos A ver ¿Qué va a hacerse? ¿Enoche o algo? Sí Vamos a ver esto de la tumba De no sé quién, ¿no? Que igual ni siquiera es aquí O sea, igual estoy haciendo El imbécil o algo, pero Se pira Porque te den por saco Somate, venga Que se te vea Cobarde Ahí, ahí, ahí Toma, toma, toma Ala, fuera de aquí No, no lo quiero No lo quiero, va Venga, le voy a meter la botella No sé para qué, pero bueno ¿Para qué sirven estas botellas, tío? Que siempre se me... Ay, Dios, qué rabia ¿Para qué sirven? Que nunca me acuerdo A ver que ha tanto pesar Que hace que la botella tiemble, vale Pero, ¿de qué me sirve? Pregunto, o sea No me lo puedo tomar, ¿no? Si lo saco ¡Wow! ¿De verdad me acabo de tomar esto? Me ha dejado un corazón No me parece muy útil, ¿eh? No me ha parecido algo muy útil que hacer Vale, a ver, aquí el diario ¿Será el sepultero? ¿Quieres leerlo? Aquí en el de estas palabras Entra en mi tumba Y mi fantástico tesoro será para ti Te espero, Dampe Pero supongo que esto será Igual lo de la tumba del castillo Del escudo, ¿eh? No me imagino que será eso A ver, a ver ¿Cuál es la tumba? Supongo que pondrá algo, ¿no? Que se podrá Mirar o algo ¿Cuál es La tumba suya o algo, no? No tendré que mirar una por una Supongo que es esta que tiene La flora Que es la que venimos la otra vez, ¿no? Pero claro Esto ya lo hicimos, ¿sabes? Claro, esto es lo del... Claro, lo que pasa es que esto Ya lo hemos hecho antes de tiempo Y claro Pasa lo que pasa Pero bueno, mira Me viene bien porque aquí teníamos Lo de las bombitas Estas que quería poner Igual encontramos algo por aquí Que la otra vez no pudimos coger Porque no teníamos las bombas Pues mira Me va a venir Me va a venir muy de lujo Pome esto aquí, anda No, no, déjalo ahí, déjalo ahí No sé si me matarán Bueno, primero me voy a curar un poco A ver, que me cure una Ahí estamos Bien, 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 bien Voy a usar la porquería esta Que no sé ni para qué vale Bueno Antes me ha quitado cosas Ahora no me ha quitado nada Bien, tenemos una Y... Sí, sí, que ya sé cómo funciona Tenemos Otra aquí Ya está Ya tenemos dos botes Con dos haditas Bien majas Vale, pues perfecto Y cuando tenga más botes Más voy a llevar, ¿sabes? Vale, venga, venga Nos vamos de aquí A ver, voy a guardar esta hada Porque estoy viendo que la voy a liar Ahí estamos Vamos a ir por aquí Vale, pues aquí ya no hay nada más, ¿no? Pues ya está Lo del tesoro de este tío Sería esto de aquí Lo que pasa es que, claro Como me hiciste venir antes de tiempo Pues ya lo tengo ¿Sabes? Ah, me imagino que será eso Vamos a ir a Cacarico A ver qué es lo que nos encontramos por aquí Porque tampoco Tampoco, no sé Tampoco veo que nadie me haya dicho Nada más especial Vamos a mirar por otros caminos Que es que nos queda mucho Por ver también de Cacarico Que acabamos de llegar, ¿sabes? A ver, aquí una casa Que es harto rara Esta de aquí Tiene una marca aquí Como muy, muy mal rollera Y voy a entrar A ver qué nos cuentan, ¿no? Tiro blanco Solo abrimos durante el día Vaya por Dios, hombre Que solo abrimos durante el día Vale, aquí en el pozo ¿Hay algo? Una caída bien rica Ahí, sí Ay, pero se podía haber bajado De buenas Pero bueno Ahora tengo bombitas Así que Voy a hacer así ¿No se rompe con esto? Joder, ¿de qué está hecho esto tú? A ver No, no se rompe Qué heavy ¿De qué está hecho eso tú? A prueba de bombas tú Pues igual tenemos que hacer Que sea de día, ¿no? O algo No sé Para entrar en el sitio ese Con la pinta rara O si no vamos a mirar A ver qué más hay A ver, voy a hacer de día Más que nada Porque si no luego Al estar todo así No puedes hablar con nadie Nada, así que Ala, ahí llevas Canción del sol Pues ala, ya estábamos aquí En cacarico otra vez Bueno, ya estábamos en cacarico Pero bueno Vale, ¡eh! Es el milagro de la vida Dice que Ah, ya tengo lo del huevo Vale, 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 vale Pues vamos a usarlo, ¿no? ¿Qué haces, loco? ¿Pero qué haces? Esto es la mierda La pantalla táctil Le acabo de dar a lo de objeto Y sin querer me habrá cogido Que le he dado un poquito más para el lado Y en medio del objeto Pues me ha pillado Lo que le da la gana Vale, pues El cuco aquí Venga, va Qué manía, tío Qué rabia, ¿eh? De usar la tontería Táctil para todo Esto es un buen lugar Para usar eso Que no es el buen lugar Bueno, si tú dices Por favor, es que ese cuco Sea feliz, ¿lo prometes? Vale, me lo llevaré De aventuras O algo Qué rabia, tío Pues nada Cuando hagamos otra hada Pues ya llenaremos el botecito Tampoco pasa nada A ver Por aquí está el colgado este ¡Arg! Nunca olvidaré lo que ocurrió ese día Hace siete años, ¡Arg! Todo por culpa del chico De la ocarina ¿Cómo vuelve a aparecer por aquí? Se va a enterar Soy yo y tal A ver Por aquí ni nada Bueno, el contenedor este Que no cogeremos nunca Porque ahora no puedo usar el Hasta donde yo sé No puedo usar el El boomerang No, no puedo Pues Porque ya miras ¿Por qué no puedo usar el boomerang? ¿Qué pasa? ¿Que es demasiado pequeñito Para ti? ¿O cómo está el tema? Ten cuidado donde te tiras Anda, a ver si vas a caer Otra vez y dentro Vale, a ver Tiro Aquí no voy a poder hacer nada Porque no tengo todavía arco O sea que Por aquí mal Vamos a ir por aquí arriba A ver En esta casa Que no hemos entrado, ¿no? Vamos a ir Casa por casa Que tampoco tengo otra cosa A hacer Me ha dicho Ve a Cacarico Pero como a Cacarico ¿Qué pasa? A ver Todo el mundo ha tenido problemas Que prefieren mantener en secreto Veo ese tipo bigotudo de allí Seguro que alguien como él Ha tenido bastantes problemas En la vida ¿Esta no es la del perro? Tiene toda pinta, ¿eh? Mira ese Aquel tipo mostachudo Tengo entendido de que le echaron del rancho ¿Qué? Siempre está gozaneando mañana y tarde Vale, ya sé que tenemos que hacer Señor Es hora de despertar Que qué diantres Es que no se puede echar una cabezadita en paz aquí Hola, Mario Ingo se hizo con el rancho Los Lones Ahora se llama rancho de Ingo A mí me echaron Y mira la situación La situación en la que me encuentro Mi hija Malón sigue trabajando allí Estoy preocupado por ella ¿Será allí donde tenemos que ir o qué? Igual es ahí donde tenemos que ir, ¿eh? Bueno, ahora vamos a seguir inspeccionando y vamos Tivo Malón de mayor A ver qué tal es, ¿no? Vamos primero por aquí a ver ¿Qué haces? Por el amor de Dios Por favor Vendeme el contenido de una botella Sí, mira, al igual Igual te piensas que te voy a dar yo una botella de estas Awesome, ¿sabes? Eso por ahí Esto por aquí Vale A ver, por aquí algo más Aquí un este Y esto parece una tienda de estas de pociones y demás, ¿no? Vale, pues mira, igual esto me va a venir bien, ¿eh? A ver Hola Hola, quiero Un hada No, que las puedo tener gratis, loco Quiero esto Comprar Ya tengo una poción roja Algo es algo ¿Quieres algo más? No Está, por lo menos me gasto el dinero en algo Que es que luego siempre tengo ahí el dinero en 99 Y no me vale para nada Vale, pues vamos a entrar aquí Pero no veo O sea, lo único que se me ocurre de Kakariko es Pues eso acaba de pasar ahora Vale, este es el tío de la tienda Que no tiene nada que me interese Así que me piro Pues Nos vamos a ir a ver a Malon, ¿no? Es que tampoco me queda otra cosa para hacer Básicamente O sea, que yo creo que lo he visto ya Si no todo Casi todo, vamos Ahí arriba ni nada, ¿no? No Bueno, pues No sé Vamos a ir a Al rancho de los long A ver qué pasa O sea, que el otro se ha quedado El Luigi se ha quedado con el rancho de los long, tú Vaya espabilado ¿Cómo no lo teníais engañado? No, yo quiero tener el rancho para mí Y bien, bien Y bien que tal has quedado además Vale, venga Vamos por aquí El rancho creo que está casi recto desde aquí, ¿verdad? Pues casi, casi Así que vamos a hacer tal que así Y Marcha atrás Me hace mucha gracia esto, tío Me resulta Harto ridículo Pero bueno Sí es cierto que funciona Si le metes así va más rápido Así que Oye, como funciona habrá que usarlo Venga, venga Dale, dale, dale Tenemos que estar cerca, ¿no? Igual nos lo hemos pasado o algo A ver No, no, no ¿Qué va, qué va? Sí, vamos perfecto, tú Vamos para adentro Qué bueno, tío Esto es la marcha atrás Ahí el cangrejito ¿Están durmiendo o algo? No, no ¿Qué va? Es de día, ¿no? Bueno, es de día Pero el día está feo Bueno, aquí va cambiando el día Todo el rato, ¿sabes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, ¿estás cerrado? ¿Qué dices? Este es Ingo, ¿no? He oído que en Kakariko Dicen algunos que Talon Se fue del rancho por mi culpa Eso es ridículo Talon era un blando Yo he entregado Ingo Yo le he entregado Ingo He dedicado mucho esfuerzo a este lugar No he pensado tolerar Que unos forasteros Digan falsedades sobre mi persona El gran Ganondorf Supo reconocer mi talento Y me puso al mando Ni más ni menos Voy a criar un caballo ganador Para que el gran Ganondorf Sepa lo mucho que valgo Y bien, muchachos ¿Quieres montar uno de mis mejores caballos? Si me das 10 rupias Te dejo montar uno de los caballos Bueno Te explico con montar Acércate caminando al caballo Y colocate a su lado Pulsala para montar Usa el este para que se ponga en marcha Pulsala para arrearlo Vale, muy bien Como siempre, vamos No tiene nada nuevo Si quieres que salte una valla Ves más deprisa y apóxímate de frente Si intentas saltar una valla Desde un lateral El caballo no querrá Cuando el caballo se pare completamente Pulsala para bajarte Pues ala Vamos a dar una vueltecita, ¿no? Por lo menos para probar cómo funciona A ver, el downcoy ¿Dónde está Espona? Aquí Mira aquí, anda Mira que si no Mira, te llamo yo, ¿eh? Yo te llamo, Espona Verás cómo vienes Canción de Espona era A, X, Y Vale, pues Vale Pues Ah, puedo tocarlo de aquí directamente Eso no lo sabía Yo pensé que sabía Que no se podía tocar directamente de ahí Pero oye, está bien Yo siempre le daba para atrás, ¿sabes? Ven aquí, Espona Ahí estamos Vale, ¿ya qué tengo que hacer? Ah, vale Dame una vueltecita por aquí Sin más ¿Dale, Espona? No vas muy rápido que digamos, ¿eh? Vale, tengo que dejar adelante pulsado Vale, 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 vale Bien, 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 bien Venga, vamos, 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 vamos ¡Qué buena! ¡Vamos! Y no puedo hacer nada más O sea, tengo tiempo, ¿no? Bien, 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 bien Pues, ala, se acabó el tiempo Vale, pero quiero llevarme a Espona de aquí, ¿eh? Eh, se acabó el tiempo, chaval Solo has pagado 10 rupias Y ya te has divertido suficiente Qué mala hostia que tiene el pavo este, tío Vale, ya está No puedo, no puedo entrar ni nada Voy a hablar otra vez con él Si me daño, no te voy a dar ni 10 ni, hostia Pues largo de aquí, dices, será asqueroso Vamos a mirar por aquí a dónde puede estar Malón tiene que estar en algún lado, ¿no? ¿Aquí se puede entrar? No, aquí no se puede entrar Pues... A ver si está aquí en la casa o algo, ¿no? Si no, podemos mirar en la habitación esa que había al fondo La habitación, ya sabéis, el granero ese, lo que fuera Por aquí no hay nadie Y arriba supongo que tampoco, ¿no? No tiene mucha pinta, ¿no? Pues... Lo único que se me ocurre es eso Vamos a ir a la parte del fondo, a ver si está por allí Y si no, lo dejaremos por aquí, chicos El cuco está intentando entrar ¿De vais, cucos? ¿Estáis todos locos? A ver, por aquí nada Vamos a ver... Bueno, puede que esté aquí al lado también Que aquí estaban las... Las extrañas, las cuadras A ver si está aquí Establo ¡Ah! Está aquí, mira que mona, por favor Vaya, un visitante Bonita ¿Cuál? ¿Esta de aquí? A ver, que me acuerde... La hemos visto antes y ya no me acuerdo Es... Vale A ver, ¿me dirá algo por tocarla o qué? Tu, 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 tu... No, no dice nada Supongo... Igual puedo tocarla directamente Fuera Y yo que sé Que pone a pego un salto Y se pide de ahí de... De la zona esta o algo Algo habrá que hacer Para poder sacar a Epona de ahí, ¿no? A ver, a ver, a ver Yo he probado a tocarlo directamente desde aquí A ver si pasa algo Porque este supongo que si le aro No me va a decir nada nuevo Sí, lo de las 10 rupias Que va a ser que... Un mojón para tu cara A ver Era... Hostia, otra vez se me ha olvidado Soy lo peor, ¿eh? Ja, ja, ja A ver, ¿pasará algo? El pone está por ahí dando vuelta Y viene, ¿sabes? Pero ya está Viene y ya está Es que no puede hacer nada mal La pobre ¿Qué pasa, Epona? Pobrecita ¿Cómo la saco de ahí, tío? No hay ningún sitio Donde pueda salir de la... Madre mía Es que si pudiera salir En plan de una valla o algo Y... Y saltármela Cuando esté montado dentro o algo Sería un pelotazo Pero está claro que aquí Por lo pronto creo que no es, ¿eh? Voy a hacer una cosa Voy a entrar otra vez A ver si hay un sitio Donde pueda salir ahí de... De estragis No, no, ¿pa' qué le digo Que me explique, tío? Si ya sé cómo funciona Venga 10 rupias No pasa nada Tengo dinero de sobra A ver, Epona Ven aquí Tengo que tocar otra vez La canción, Epona Eres mucansina, tío Eres mucansina Venga Venga, que sí A ver, voy a poner bien aquí Yo me monto Pero... No puedo hacer nada, tío Molaría poder salir aquí En plan... Meter aquí una hostia A la puerta o algo, ¿sabes? Pero qué va, tío No puedo hacer nada Joder, sería un pelotazo Poder pegar un brinco aquí Y saltármelo todo ¿Sabes? Ahí... Vámonos, Epona Pero no Va a ser que no Eh... ¿Ya vas con... Te ves en la carrera? Ah, pues sí ¿Qué vas con 50? Venga, va No sé Por cambiar algo Igual me puedo pirar aquí Con Epona Como si nada Si le gano, ¿qué pasa? Venga, vamos a echar en la carrera Va Vamos, Epona Venga Venga, vamos, vamos, vamos De aquí, pringao Como de zumba, ¿no? Al caballo Venga Vamos, Epona Que no quiero que me adelante Y me adelante al final No me lo puedo creer, chaval No me puedo creer Que me haya ganado al final, tío ¿Qué me cuentas? Ja, ja Qué pringao Me quedo con tus 50 rupias No puedo echar una carrera directamente Sí, 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 sí No me quedan, tío Me cago en la leche Seguro que si le gano Me quedo con Epona O alguna movida rara, tío Qué rabia No le voy a pegar los cucos Porque me matan Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os gusta Ya sabéis darle un like Que es más súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!